¿Cuáles son los que pelean? Ella es la cáscara esta. ¿Si? La mona y el otro lado. Si, lo voy a decir ustedes para intentar hoy es viernes 9 de octubre de 2020, que ven dándole comida a las vacas acá en el embalse del río Peñal. Con fuerte calor a este mediodía, Siloé, Sirite de Palombo entero. La comida de las vacas acá en Siloé, en el embalse del río Cañaroleo. Le meto un cabezazo, ¿no? Si, lo voy a decir y este de Palombo entero dándole comida a las vacas aquí con Kevin, hoy viernes 9 de octubre de 2020. Este es el embalse del río Cañaroleo, aquí entre las comunas 20 y la comuna 19. y Kevin alimentando pues las vacas de Siloé. Y aquí está el embalse del río Cañaroleo. Y aquí está el embalse del río Cañaroleo. Gracias.